¡Gracias! 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 Si no es la cuestión ¡No distingo el corazón de la razón! ¡Quiero escapar! ¡Gracias! Quiero escapar, quizás no. Siempre hay cosas para hacer, pero todas me aburren. Lo difícil de mi corazón es la razón, toda la razón. Quiero escapar, quizás no. Quiero escapar, quizás no. Quiero escapar, quizás no. Quiero escapar, quizás no. ¡Esta es mi esposa! ¡Esta es mi esposa!